Un saludo para Radio Natividad, allá esa radio católica en Itáchira, en Venezuela. Quiero enviarles un abrazo, enviarles mis mejores deseos, toda esa bendición que el Señor tiene para ustedes. Pedirle a Él que los bendiga enormemente con todo eso que Él ha preparado ya. Pero sin embargo, nosotros estamos trabajando para ir recibiendo todas esas bendiciones a través de esta experiencia que están viviendo en este momento, en esta celebración, en este aniversario, en estos 12 años, que sean muchísimos más. Mis mejores deseos para ustedes, que el Señor pues haga de sus vidas un anhelo permanente de encuentro con Él, de transformación, de cambio, de mejorar. El camino no es un camino terminado, pues el camino como tal sí, el camino que ha trazado el Señor. Pero no es terminado para nosotros porque nosotros tenemos que caminarlo. Por eso, que ese caminar de cada uno sea lleno de alegría, lleno de ganas, lleno de emoción, y que podamos encontrar en Él también la posibilidad de integrarnos como iglesia. No solamente participamos, es decir, estamos allí, sino que nos integramos. Tenemos que comenzar a unificar verdaderamente la experiencia de fe. Por eso le pido al Señor que a través de la obra que hace la radio puedan tocar muchas vidas, no solamente para vivir en sí mismas la experiencia de Dios, sino para conectar y crear comunidad, crear verdadera comunidad. Que se note cuánto amor hay en la comunidad de Venezuela, entre todos esos católicos que están allí trabajando fuertemente para que la obra de Dios siga creciendo. Un abrazo, mi cariño, con ustedes y bueno, en algún momento, primero Dios, podremos compartir también. Bendiciones.